Me gustan tus ojos Todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy antes de eso y al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Y cántale como tú sabes a mi Noel Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy antes de eso y al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta todo, todo me gusta de ti